¿Qué es el número de identificación fiscal o extranjero que se está exigiendo cada vez más para las empresas y ciudadanos extranjeros que intervienen en operaciones de complementa de empresas? A veces intervienen como futuros miembros de la órgano de administración, otras como partes que intervienen en la firma de operación, bien porque son personas físicas que firman la operación o porque son representantes extranjeros de personas jurídicas. En estos casos hace falta un número de identificación fiscal o de extranjero, de identificación fiscal cuando es una empresa y de extranjero cuando es una persona física. La abstención del MIE es algo que se puede hacer vía consular o en nuestro país, en la policía, y la abstención del MIE es algo que se puede hacer en la hacienda. En aquellos casos en los que el interesado no puede venir a nuestro país, es muy importante prever con tiempo el otorgamiento de poderes para que nosotros lo damos a la luz. Ese otorgamiento de poderes hay que tener en cuenta que ese poder tiene que otorgarse a un natario, que va a necesitar una postilla de la Haya y que luego además vamos a tener que pedir una traducción jurada. Todo eso supone tiempo y muchas veces nos encontramos porque llegamos a la firma de operación sin tener ese poder. Y ello nos obliga a posponer firmas que realmente necesitaban firmarse en un momento dado. Y por tanto, nuestra recomendación es hacerlo todo con tiempo, prever las cosas y evitar así este tipo de problemas.